Una sensación de molestia realmente porque tuvimos oportunidades 30 minutos del segundo tiempo en la cual generamos varias situaciones. Yo siempre digo, el fútbol es eficiencia. Eficiencia en zona defensiva de defender el arco en cero y las posibilidades que generamos en ataque de poder concretarlas. Tuvimos situaciones muy claras y eso es lo que me genera en este momento una molestia, pero bueno, ya está, terminó el partido. Así es que solamente quedarme con el gran trabajo que hizo el equipo, el esfuerzo, algunas actitudes, algunas acciones que tenemos que controlar. No podemos terminar el partido con nueve hombres. Bueno, ya lo conversaremos con el grupo. Y esto solamente va a continuar, va a continuar trabajando, a seguir mejorando, a seguir fortaleciéndonos. Tenemos un buen plantel, tenemos buenos jugadores, así es que solamente nos queda convencernos de que podemos ser capaces de ganar partidos fuera de nuestra localía. Bueno, aunque hasta ahora no hemos jugado ningún partido de locales, pero estamos conociendo en el Perú en este momento. Estamos andando por varias ciudades, así es que no sabemos ahora para dónde regresamos el día de mañana. Sí, buenas tardes. Definitivamente, definitivamente. Yo soy un convencido de que podemos salir adelante. Hoy era una linda oportunidad para comenzar a revertir esta situación, ya que hemos comenzado el torneo como tú lo manifiestas, de una manera muy negativa, del primer partido perdido por Wallcover. Jugamos un partido local contra Atlético Grau en Arequipa, la cual hicimos un partido, pues una presentación muy pobre, muy mala, por el plantel que tenemos. Después jugamos con municipal acá en este mismo estadio, también perdimos, así es que era la oportunidad para comenzar a salir de este momento, de esta situación difícil, crítica, pero estamos convencidos que podemos, que somos capaces de salir adelante. Solamente es cuestión de ser muy autocríticos, ver en qué estamos fallando, hacer un análisis más frío, y poder el miércoles enfrentar a Vallejo y poder, Dios mediante, pasar a la fase de grupos, que es nuestro objetivo principal en el tiempo más corto.